Hola, soy yo de TheXGamerMan, en un nuevo gameplay de varios super sluggers, así que como recordarán, estábamos en medio de una batalla con Bowser Jr., así que... ¡Fajajajá! ¿Saben lo que son ustedes? Un montón de insectos, a que los voy a aplastar. ¿Crees que puedes entrar en mi casa? Pues prepárense para saber lo que es dolor. No digan que no les avise, de hecho no darían más de tres entradas. Voy a enviarlos a casa con un ojo morado. ¡Jajajaja! ¿Enfrentarte a Bowser Jr., sí, sí. Claro, ¿o no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú te vas! O sea, sí. Así, tú también. Y tú te vienes y tú te vienes. Aquí está, el equipo capitán. Me gusta llamarlo así, el equipo capitán. Espera, ¿y Galuigi? Ok, usaría Galuigi después. Así que vamos para allá con las rocas de Bowser Jr., claro está. Y, ah, sí, tal vez este video lo divida un poquito en dos porque... como los partidos son... son... se demoran un montonazo de tiempo, pues... no creo que pueda grabar todo y además que el tiempo límite para YouTube son 15 minutos. Así que... voy a... voy a tronometrar el tiempo, ¿ok? Además que esto ya no es el reto, son... ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Pero Yoshi! ¡Yoshi! ¿Qué pasó? No tienes fuerza en los brazos, Yoshi. No tienes fuerza en los brazos, definitivamente. Adelante, Bowser, tira. No. No. Sí, sí, eso. Un conrón. De una vez para empezar. No te preocupes por estos, yo me encargo. Intenta hacer algo. Mira, ahora que... que está esto, no voy ni a... ni a... ni a hacer puntos, nada. Solo voy a dejar que... que me ganen. O sea, ya llevo un punto. Ya... ya con eso estoy feliz. Voy a hacer esto, miren. Voy a dejarme ganar en estos. Va a haber un montón de aus. No estoy haciendo nada. Así que... los dejaré... los dejaré ganar esta vez. Que no hagan nada. Y así cuando vaya a jugar, entonces... yo terminaré ganando. Y así el video no se me va a alargar tanto. Pero sí va a quedar algo... algo soso y aburrido. Listo, ya, cambiamos. Dale, vamos. Sí, sí, sí. Todo lo que quieras. Sí, sí. Tú sigue caminando, perrito gigante. A ver, ¿listo? Ok, ya está. Solo no hay que dejar que... estos hagan puntos y ya está. Eso, adiósito. ¿Saben qué? Creo que voy a hacer un pequeño corte en el video para que esto no... no sea tan aburrido y... y bueno, al pensar... al parecer creo que no voy a tener que hacer el cambio. Así que... hago un corte en el video y ya estamos. Ok, como ven, hemos ganado. Hice un 4-0. Y bueno, es que no quería mostrar el progreso, pero básicamente el héroe fue Luigi que hizo los tres home run. Así que volvamos al menú principal y... vamos a ver qué ocurre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo no puedo creer que me hayan vencido? Ahora verán, se lo diré a mi papá. No vuelvan llorando cuando haya acabado con ustedes. Bueno, ahí está el papá de Bowser Jr. Jojojoa, perder contra alguien como ustedes es inasistable Supongo que ha llegado el momento de subir al plato y sacarlos del campo Es Bowser Jr. Bowser, perdón, es que como tanto Bowser Jr. ha aparecido pues ya no me acostumbro a decirle a Bowser Este es el verdadero aspecto de mi ciudadera, el castillo de Bowser, muy elegante, ¿verdad? Sí, están asistados ya, esto es muchísimo mejor que ese aburrido estadio, Mario Enfréntense a mí, si se atreven, les mostraré cómo batear con fuerza Mario, el verdadero villano ha aparecido, el juego ha decidido ¿Estás listo para enfrentarte a Bowser en persona? Si quieres añadir jugador a tu lista de jugadores, vuelve a los estados diurnos Para transformar la noche en día, apunta con y en la luna y oprimea Para cambiar la noche, apunta el sol y oprimea Ahora puedes elegir entre el día y la noche cuando quiera Ya puedes jugar en el repartidor, ya puedes jugar, ya puedes jugar, ya puedes jugar, ya puedes jugar Ya puedes visitar los estadios nocturnos Ya puedes jugar el bateo fantasma Ok, ya no vamos a enfrentarnos a eso, lo dejaré para el próximo episodio Pero ya que estamos aquí, pues vamos al castillo de Peach y hagamos unas compras ya que estamos ¡No! No, 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 no Que se haga de día, muchas gracias Eso, que el rayo cantor venga y nos anuncie que debemos entrar Ya está, listo, fin No hay más Ojalá no me A ver, vamos por aquí y nos encontramos un jardín Y paseamos por aquí y la tienda está por allá, ¿verdad? Vamos por aquí al jardín ¿Cuánto dinero tengo? Toma un reloj en el estadio Listo, ya está Ahora comprado esto verán como desbloqueo un secreto Espérate, vente, eso, muchas gracias Ven, aquí está Entra el barco este y tenemos un trusero Que resulta ser un nuevo estadio Ya puedes jugar a la casa de los tesoros Y ahora lo volvemos de noche y... Mira Jeje, hiciste bien al encontrar este sitio Solo se permite la entrada a los socios Disculpa, pero vas a tener que marcharte Soy socio En serio Socio Soy socio Te digo que soy socio A ver Estos estallos no se pueden entrar A ver Entra... Uff Casi, casi comento el error de la otra vez Que soy socio A ver Creo que La boleta ha estado por aquí Me parece No sé Creo que aquí ha estado la boleta para decir Somos socios Déjanos entrar Por favor Baten normal Insignia de amigo Bla, bla, bla Doctor Carlos No No es aquí A ver ¿Dónde está? Debe estar por acá Nada A ver Creo que está en el estadio de Peach Creo Entramos al estadio de Peach Y lo que encontramos es Entrar Y lo que encontramos es Se me está chillando la voz En serio A ver Vente para acá Y corre Camina Todo lo que quieras Hasta puedes hacer un baile Si quieres No sé Así que Vamos para arriba A ver Yo creo que está aquí ¿En serio? ¿No está? Vamos a venir por aquí Por favor Obedece Mario Mario Gracias Gracias Acá Eso Eso A ver Pues ni idea De dónde puede estar Voy a revisar Todas las tiendas De todos los estadios Por suerte Siempre están cerca De la entrada Vemos aquí Ah no Ya me acordé Si esta tienda Solo se abre Cuando derrotamos A Bowser Que tonto Que tonto Pero por si algo Revisemos la tienda Ya que estamos De una vez por aquí Ok muchachos Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Si ha sido así Y si les ha ayudado Siempre pueden regalarme Su like Una suscripción Y nos vemos En el próximo video Chau chau